Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Ellos son los campeones de película. Y estos son los verdaderos campeones en la vida real. Afandice ha ganado cuatro campeonatos de España de baloncesto para deportistas con discapacidad intelectual. Afandice es la asociación de aquí, del barrio de Villaverde, que se dedica a prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual, principalmente, aunque también atendemos a gente con otro tipo de discapacidades. Y el rango de edad va desde los cero años hasta los mil. El sábado 15 de diciembre, en el polideportivo Félix Rubio, se enfrentaron dos equipos punteros de la Liga Femadi. Los Ángeles Afandice contra Mosaico. Somosur, Televisión de Villaverde, estuvo allí. Buenas, amigas y amigos de Somosur. Soy Zeniblar Rinoune, vecina del barrio de San Cristóbal, como ya sabréis, campeona del mundo de Kenpo Karate, que lo tenéis más que conocido, y ahora también reportera de Somosur Televisión en la sección de deportes. Estamos con los campeones de baloncesto de la asociación Afandice y creo que lo mejor de todo es que ellos mismos sean capaces de presentarse. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Prieto García. Mi posición actúa al juego de base. Mi número que llevo en la camiseta es el número 11. y me gusta el baloncesto porque sigo mucho la ACB, la Euroliga, y llevo aquí en el equipo tres años. Hola, mi nombre es Jordi. Juego de escolta. Mi número es el 28. Y juego al baloncesto porque... porque me han dicho que el baloncesto es bueno para el crecimiento. Y bueno, y me han engañado, que no crezco. Buenos días. Soy Jorge Gordo. Juego en este club, en el Club Afandice. Juego de base escolta. Y llevo ya aquí jugando desde ya más de 10 años, por lo menos. Y que más o menos somos el equipo que intenta ganar todo, cueste lo que cueste, sin más. Y muy alto no soy, eso está claro. Pero vamos, salto como el que salta, como Dios. Pero bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es David Rico. Y bueno, yo juego de pivot. Y bueno, me gusta este deporte porque es un deporte colectivo. Y es un deporte competitivo. Y bueno, llevo aquí uno o dos años más o menos. Y que es el equipo de mi vida. Y poco más. Ah, y vivo en... Mi distrito Villaverde y vivo en la ciudad de Los Ángeles. Aún faltan tres jugadores del Club Afandice. El primero, Adrián, que juega de pivot, que está en el vestuario cambiándose. Luego el segundo, Esteban, que aún no ha llegado todavía. Y falta otro integrante del equipo. Hola, me llamo Anthony. Y bueno, juego en el equipo de Afandice. Y juego base. Y bueno, lo que más me gusta del baloncesto es hacer crossovers. Y tal. Me gusta más el estilo así de Iverson. Que juega así, bueno, en la calle más o menos. Y bueno, eso. Y bueno, esto. Estamos con Raúl Ramos, que es el entrenador del equipo Afandice. Han sido cuatro años consecutivos campeones de España. Y bueno, nosotros queremos saber cuál es el secreto para conseguir cuatro años consecutivos ser campeones. Bueno, pues como os podéis imaginar, para ganar el campeonato de España cuatro años consecutivos no hay ningún secreto. El único secreto es el trabajo, el trabajo y el trabajo. Los chicos vienen a entrenar todas las semanas con mucha ilusión. Dedican a esto muchas horas. Entrenamos tres días a la semana. Lunes, miércoles y jueves. Y el trabajo, la ilusión, la dedicación y la humildad es lo que nos hace ganar. Estamos con Fernando, que es técnico deportivo de la asociación Afandice. Y nos va a contar cómo va vuestro club deportivo, que son Los Ángeles Afandice. Bueno, pues nuestro equipo de baloncesto, que les veis aquí que están calentando, pasarán por detrás de nosotros. Vale, pues es el equipo de nivel competición que tenemos en la asociación de aquí de Villaverde, en Afandice. Hemos participado en varios campeonatos de España. Tenemos tres campeonatos con victoria, ¿vale? En categoría de competición tenemos un cuarto más en categoría adaptada, que ahora os cuento un poquillo las diferencias, ¿vale? ¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? ¿Qué coño es eso? En discapacidad intelectual el deporte está dividido en tres categorías. La más baja, la más básica, ¿vale? Que es la de habilidades, en la que el objetivo es el deporte como hábito de vida, ¿vale? En el que, bueno, todo el mundo, independientemente de las capacidades deportivas que tenga, va a practicar con la excusa del deporte que sea. Es decir, si es baloncesto, vamos a estar con una pelota votando dentro de una cancha, dentro, ¿vale? Pero con unas normas muy ligeras, ¿vale? Muy adaptadas a las personas que juegan en ellos. Y también tenemos niveles de competición. Es decir, nivel de competición no, tenemos campeonatos deportivos con esa categoría. Hay una segunda categoría, que es la adaptada, en la que se juegan con normas estándar de cualquier deporte, baloncesto, fútbol. Pero lo que sí, digamos, se coordina tanto con los árbitros como a nivel federativo y entre los entrenadores previo a los partidos es qué tipo de normas no se van a aplicar por las capacidades de los deportistas. Vale, siempre que haya una infracción de una norma, pero no se ponga una ventaja en el juego, sino que venga derivado de una habilidad que ese jugador no pueda tener o que tenga modificada de alguna forma y tal, pues no se considera como infracción, ¿vale? Baloncesto, por ejemplo, no se pita campo atrás, no se suele pitar, no se pitan dobles, no se pitan pasos, a no ser que sea una cosa, pues no te cuento, ¿vale? Y luego está la cátedra de competición, que son los compañeros que estáis viendo aquí corretear y calentar, que ahí, bueno, la normativa es la normativa FIBA 100%, ¿vale? Y diría el nivel de juego, pues es un nivel de juego bastante alto. O sea, aquí el tema de reconocimientos médicos, el tema de preparación física, el tema de, pues es prácticamente como un equipo de élite cualquiera, es decir, cualquier equipo deportivo. A ver cómo os mueves. Perdón. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Viendo que sí los campeones de España, mi pregunta es, ¿cómo es que no habéis participado en la película de campeones? Bueno, no hemos participado nosotros directamente, sí han participado compañeros y jugadores de los equipos contrarios con los que estamos en liga, pero ha sido principalmente un tema laboral de nuestros jugadores. El rodaje de una película implica muchas horas seguidas durante mucho tiempo y nuestros jugadores, pues, tienen su propio trabajo que han conseguido con mucho esfuerzo y eso. Y la verdad es que, a nivel personal, les suponía un problema el poder participar. Entonces, sí, es verdad que estuvimos en contacto con la productora, ellos nos hablaron, con la federación. Y bueno, nosotros mismos ya les contamos que no iba a poder ser con algunos de nuestros jugadores, ellos también estuvieron en contacto con ellos. Pero sí que, digamos que, oye, pues, a lo mejor esta persona, Roberto, que está allí en Valcudra, no sé qué tal, o no sé quién en qué tal, sí que puede estar interesado. O sea que, es verdad que directamente ni salimos ni hemos participado, pero sí que hemos sabido en todo momento de esa película que ha estado, la verdad es que ha estado muy bien. Fantástica. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. Pues ahora mismo estamos con Julio Fernández, que es uno de los integrantes de nuestro pequeño equipo rival, pero solamente en Las Kansas, que es El Mosaico. Y seguramente muchos de vosotros le conoceréis porque era uno de los protagonistas de la exitosa película de Campeones. Julio, ¿podrías contarnos un poco cómo fue tu experiencia en la película y qué podrías resaltar? Muy, 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 ¿cómo le diré? Muy alagado con, eh, alagado con que me hayan cogido para la película, alagado con la película. Y de lo que me ha dicho el otro, sobre todo con los compañeros, con los compañeros de la película. Estoy muy agradecida de haberlos conocido. Bueno, pues supongo que todos querréis saber en qué puesto juega. Yo juego de alero. Y también, qué pequeña desgracia que no hayas podido jugar el partido porque has estado lesionado, cuenta. Yo juego de alero, de tren, y he estado jugando en las canchas en el barrio y me he caído y me he roto el dedo. Y una pregunta un poco tramposa. En este partido, ¿quién quieres que gane? ¿Mosaicos o afandice? No da igual porque al final hay play-offs y no tendremos que jugar el título en los play-offs. Así que lo que sea sonará, si ganamos bien y si no, pues nada. Creo que ha quedado más que claro que aquí lo importante no es tanto ganar, sino lo que nos enseña el deporte. Así que queríamos agradecerte a ti, Julio, por la entrevista y que gane el mejor al día de los dos y son los mejores, ¿no? Sí, hombre, son los dos mejores de la liga. Así que algo tendrá que influir. Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Gracias a ti. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, no, perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú y muchísimas gracias por todo. Pues estamos ahora con los Ángeles, Ángel y Ángel, que son dos padres de miembros del equipo que juegan hoy, que es Afandice y Mosaico. Me gustaría saber cuál es vuestra experiencia con los equipos y qué os parece este tipo de partidos y demás. Hombre, pues son dos equipos francamente de lo mejorcito de la categoría y es un buen partido. El partido de los Bounds, el mejor partido que se podía dar. Dos equipos grandes. Ratifico lo que dice Ángel y que gane el mejor, pero que se diviertan los niños. Eso es lo principal. Estamos ahora mismo con Óscar y Pedro, que son los integrantes del equipo Villaverde-Afandice y pertenecen a la categoría B. Creo que lo mejor de todo es que ellos mismos se presenten. Me llamo Óscar y me gusta jugar baloncesto. Soy de Villaverde-Alto, me gusta mucho el baloncesto y juego de base. Me encanta tirar triples, la verdad. Ahora Pedro nos va a hacer una pequeña explicación de qué diferencia existe entre la categoría A y la B en la que juega él. Pues mira, en la categoría B tenemos un equipo más adaptado y en la categoría A estamos un poquito adaptados, pero no al nivel del B. Una cosa más, nosotros es verdad que trabajamos con discapacidad intelectual, pero nuestro club deportivo es un club inclusivo. Es decir, con nosotros, tanto en las escuelas como en los entrenamientos, hay personas con y sin discapacidad. Y nos gusta fomentarlo y nos gusta que si alguien se quiere animar a jugar y a entrenar con nosotros, adelante. Aparte de competición no podemos, por norma federativa, pero en los entrenamientos en la escuela está abierto a todos los vecinos de Villaverde. Pues al parecer vais a competir en un campeonato, y competir significa ganar. Ellos son nuestros campeones de barrio, y lo seguirán siendo ganen o pierdan, porque competir no significa ganar. Competir es luchar cada día y superarse para ser mejores, mejores deportistas, mejores personas, mejores vecinos. Y mucha gente luchando para sonreír, aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid.